Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha recibido multitud de críticas por parte de las mujeres en su intento de defender a Irene Montero. Este fin de semana, la ministra de Igualdad ha sido masivamente criticada por colectivos feministas e incluso han pedido su dimisión, una dimisión que obviamente no se va a producir, y que ha servido para que Podemos tache de ultraderechistas a las feministas que no apoyan Irene Montero. Entre esas críticas está la de Pablo Echenique, que dijo el sábado, para los que no entendáis las campañitas de odio contra Irene Montero, no es el feminismo. Son cuatro o cinco que se llaman a sí mismas feministas, y de izquierdas pero curiosamente dicen lo mismo que el autobús transfobo de Azte o Iris son aplaudidas por Vox. Y con esto ya estaría. Pero se ve que Pablo Echenique no tuvo bastante con ese tuit, puesto que este domingo directamente ha pasado a la misoginia al decir que el feminismo es cuidar, erigiéndose como salvador de las mujeres, y de los colectivos según el más oprimidos. A mi almohadilla Irene me representa porque tiene claro que la brújula es, siempre siempre siempre, proteger y dar derechos a los más oprimidos, en este caso las personas trans, brutalmente discriminadas, y que eso es feminismo porque el feminismo es cuidar. Es así de fácil y así de sencillo. El tuit ha provocado cientos de comentarios críticos con sus palabras, muchos de ellos de mujeres ofendidas por decir que gracias al feminismo las mujeres están cuidadas. ¡Gracias! ¡Gracias!